a ver estamos preparando una un directo en el servidor con los amigos en el cual hemos sembrado plantado caña de azúcar como somos varios debemos ver que rendimiento nos da esa caña de azúcar y así pasar un rato estos días no sé si podremos hacerlo el sábado la intención es hacerlo el sábado pero no lo puedo asegurar pero seguro la intención es hacerlo este próximo sábado por la tarde noche que es cuando podemos la mayoría de nosotros y hacer eso a ver como entre todos hemos plantado el 1 y el 2 que están al lado de la serrería le veis arriba al norte del mapa y eso pasar un rato pasar un rato entre amigos que es de lo que se trata oía ahora si la cosechadora lo antes posible si hay que estar recogida para poderla ah no me va a dar tiempo no me va a dar tiempo No me ha dado tiempo, no sé si quitarla, eh, me queda un poquito, yo creo que cuando baje otra vez para allá A ver esos arbolitos que han bajado Mientras se da la vuelta voy a seguir tirando cal y todo eso que avanza No me puedo entretener mucho porque recordad que esa máquina está en alquiler Tardo poco en seguir lo que queda, pero si tarda poco No me puedo aguantar, eh, podría esperar que llegase la máquina, no, 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 tienes que... Tienes que avanzar, tienes que avanzar Si no se pierde dinero No me puedo detener más Tienes que avanzar Temann se dejarás No me puedo preguntar Si no te pierda Tienes que avanzar Tienes que avanzar Tear la vuelta Tienes que debo hacer Gracias por ver el video. Vale, pues se ha llenado la garganta. Una máquina. No me importa que se llene ahí porque al fin, como queda el tubo o el sinfín por fuera, pues no tengo que pisar el campo. Vaya vuelta más mala. Mira, se sale. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues a este ritmo sí que voy a llenar el remolque. Yo creía que entre los dos campos no se iba a llenar. Pero por ahí, por ahí va a andar, ¿eh? Pues muy interesante. Se lo lleno mejor. Voy a dar otra vuelta que me permite dar otra vueltecita. A ver si tengo suerte y llevo allí. Lo voy a rellenar. Lo voy a rellenar. Yo creo que con lo que tengo aquí en la granja tengo para este campo. Porque el 20 le he echado la vez anterior. O sea, antes de sembrar este campo. Eh, 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 eh. Estaba muy alejado. Eché cal en el 20 antes de sembrar la colza. Así que a ver si con un poco de suerte, con esto que tengo aquí, completo es el 19. Y si luego me toca ir a por el, para echarle el 18, que no lo sé, si el 18 me lo voy a pedir. No me acuerdo. A ver, con esto yo creo que sí que tenga que acabar el 19. Vale, pues voy a seguir cegando mientras... Acaba aquí esta cosechadora. Voy a poner un momento la... ...la otra vez. ...la otra vez. Bueno, pues ahora volvemos, ¿no? El Trun Raster. Así que voy a poner un poco de música. Ahora vamos. ¡C Och Os Otros de Ota Noir! ¡Chau! Tentro de listas... ¡Fariz! Tentro de santa, Eso... Tentro, Tentro de man competent, ¡No! Gracias por ver el video. 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 ¡Olé! 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 ¿Lo habéis visto, no? ¿Sois todos testigos, verdad? ¡Olé! 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 Bueno, bueno! Lo tengo ahí cerquita. Pues voy a ir a descargar este viaje, así le tengo vacío para recoger todo ese grano. Bueno... Y así ir sabiendo lo que voy a ganar con esta cosecha. Pero la verdad que... Pero la verdad que... Que aunque me estoy gastando un dinero en el trabajador, me ha dado una grata sorpresa lo que ha hecho. Pero tengo el... 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 El transporte que... Que ya sabéis... El contrato de transporte, eh... Para hacerlo en cuanto termine de cosechar. Y así, eh... recuperar todo el dinero que me ha gastado en el trabajador, en el salario del trabajador. Vamos a pasar por ello, para verlo otra vez. Ahí están los palés. Es curioso, curioso, curioso... Pues tengo que hacer que me entren los seis, eh... Nuestro remolte pequeño... Pues eh... Antes de ponerme a segar, tenía pensado hacer ese contrato. Pero como no veía donde tenía que ir, no entendía donde... Tenía que recoger los productos. Pues digo, pues mientras eh... Os pido ayuda. Os lo enseño. Trece mil quinientos. Pues no está nada, nada, nada mal. Trece mil quinientos y no está nada mal. Y eso, tenía pensado. Digo, en lo que va cosechando y demás. Eh... Hago el... Hago el viaje. Así... Ese contrato. Así aprendo. No sé cómo se... Como son estos... Este tipo de contratos en este nuevo farming. Y eh... Os lo enseño. Gano un dinero. Y la cosechadora avanza. Lo que pasa es que hemos surgido eso. Pues eh... Por eso he decidido cogerlo de... De la selladora. Que como veis ya lo tengo prácticamente... Listo. Vaya. 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 Que... Fijaros en lo que llevo. Mil ochocientos noventa y cinco. Me salvemos. Voy a dejar esto aquí. El mismo. No. Se lo voy a quitar de ahí. Me saque el Stor. Esto no lo quiero meter en el campo. Para... Que no me Storbe para las segadoras. Ahí está. El viaje. Estable de llegar. No le puedo meter un poco. No le puedo meter con el tiempo. Si no lo tengo tampoco. Ahí está el viaje. Con esta segadora... Tiene inconvenientes. Incluso que los inconvenientes... Por ejemplo... No lo puedo meter entre los árboles, no lo ajustas mucho tampoco, pero ya al estar crecido ya se les esquiva peor, no puedes segar cerca de si tienes el, si tienes por ejemplo cosecha, porque si no pisas el campo y lo estropeas, entonces ahí, no se los inconvenientes que tiene esta seguidora, pero tiene una anchura excelente, a un buen precio, vale, vamos a dar la vuelta con el mismo, no es el ancho, ¿lo ves? este otro de al lado del girasol no lo podría hacer, porque si no me tocaría, o me pego contra los árboles, o me tocaría pisar del girasol, y eso es lo que no, lo que no se puede hacer, pero bueno, no pasa nada. No es la segunda vez que, cuando sigue, la próxima vez que sigue ya lo hago de, con, con la empacadora, lo voy a hacer con empacadora y, con el de, el de, adelante, el de 3 metros, que es el que al final me voy a comprar, si o si, cuando, después del campo, recordad, siempre después del campo. Mira, ¿eh? ¿Habéis visto? Me lo ha amontonado aquí, curioso, curioso, me lo ha amontonado, lo ha ido acumulando y me lo ha amontonado ahí. Bueno, pues ahora volvemos otra vez, cuando tenga terminado todo esto, para ya hacer el, el transporte, hacer ese contrato, ¿vale? Pues tengo otra cosa vendida. He puesto a trabajar ya el, a la cosechadora del girasol, y, y como veis ya he preparado la cargadora, la cargadora para hacer el transporte ese, y vamos a ver que resultado nos ha dado, al final, el, la colza. Pues 19.690 no está nada, nada mal, nada, nada mal está.